Esta especie de resina es un bioplástico completamente degradable y un 30% más barato que los que ofrece el mercado. Lo han obtenido en este laboratorio del Centro Tecnológico del Plástico Andaltec, con sede en Martos, gracias a un proyecto de investigación con la Universidad de Jaén. Para lograrlo han añadido a la matriz de polímeros de bioplástico fibra procedente de la poda del olivar. Viendo que el cultivo mayoritario en la provincia era el olivar, se consideró utilizar los residuos de la poda o bien la madera para reforzar estos materiales. Con las primeras pruebas vimos que el material de aspectos, de propiedades, le vimos bastante potencial, sobre todo en la parte de reducción de costes. Cuando se solidifica es más resistente que el material de partida y se parece a la madera. El aspecto que tiene es bastante bueno porque se parece mucho a la madera y permite una mejor procesabilidad que la madera porque se puede moldear por inyección, por extrusión, por termoformado. Podría sustituir al bioplástico en muchas aplicaciones en el sector del envase, utensilios domésticos, agricultura. Cualquier aplicación que tenga el bioplástico, este material disminuiría a los costes. Sus posibilidades incluyen el uso en automoción o jardinería. Además, sustituiríamos esos polímeros derivados del petróleo que llevan sus inconvenientes del alto precio y el agotamiento de esos recursos. Cambiarlo por este polímero biodegradable que ayuda a cuidar el medioambiente. La investigación ha entrado en la recta final y este bioplástico estará disponible para uso industrial en los primeros meses de 2017.